¿Cree que la depresión de las calles o la colaboración iluminada y demás o decisiones que pasan por los concejales? Como todos sabemos, es así. Y en el tema puntual que nos ocupa, que es la salud, también hay que determinar claramente quién tiene la responsabilidad. En el orden local, los centros de atención primaria de la salud, como todos sabemos, tienen una prestación sumamente deficiente. Y de hecho, ustedes saben que recientemente se ha inaugurado una nueva batalla de la Universidad de Gochea. Bienvenida a la Universidad de Gochea. Obviamente nosotros tenemos que festejar de que se ha dado un nuevo centro de atención primaria de la salud. Debería haberse abierto muchos años, porque estuvo casi un año construida hasta que fue inaugurada. Hoy, en el barrio Maravillas de Ores, hay construida una nueva batalla que tiene su cartera, que indica como la batalla número 21, que también está construida hace un año, y aún un poco está en funcionamiento, con la demanda de la atención primaria de la salud que existe en esta zona, como decía, son un gran limito, que cuando el barrio no vengo, y al estar a 9 kilómetros, por lo que está diciendo, la responsabilidad de los secretarios de los hospitales es inmediatamente una exclusión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, todos lo sabemos. También sabemos todos, que en el año anterior y el otro anterior, y muchos años anteriores, los puntos de jala que oportunamente han ocupado más las acciones del Consejo de Llanes, hemos aprobado centros de proyectos de resolución dirigidos al gobernador dirigido, al ministro de salud, y la respuesta ya sabemos cuál es. La respuesta es que no hubo respuesta, y que la situación del hospital hoy llegó a un cliente que normalmente no resiste más. La salud de la población, como decía Gonzalo Graña, no tiene solamente que ver con esto que estoy planteando. Bueno, si tenemos que ver con el 90% de la población que tenía a Rodríguez, a ver careces de los servicios asistenciales, como son aguacolines y cloacas, bueno, esto aumenta considerablemente el riesgo y el aumento, porque la mortalidad del sentir tiene mucho que ver con esto. En las últimas precificaciones fluviales que hemos relacionado con el negamiento, el universo barco y el señor Rodríguez, se han vuelto más evidente esta situación, ya que la mayoría de la gente consume pozo, se abro de pozo, y la mayoría de la gente tiene pozo ciego, y en el caso de que el nivel de agua se ha elevado en muchos casos, hasta el medio medio, con muchos casos, se ha dado la vacacionalidad, porque se ajuste la población del agua con el negocio ciego, esto es dramático y es sumamente grave. Todo tiene que ver con todo. Lo que yo digo es que todas estas iniciativas, obviamente nosotros las vamos a acompañar y las vamos a aprobar, pero la verdad es que nunca la respuesta no llega, y no sé si el intendente gestiona tanto como el los planteados son suficientes feos, que así sea, y creo que el derecho debe ser, pero lo que sí se debe decir, claro, ellos no han tenido las respuestas necesarias, ni para ellos como los representantes, todos los habitantes de este pueblo, ni para nosotros que oportunamente acompañemos todas estas iniciativas. Por lo tanto, no solamente voy a aprobar este proyecto, no solamente voy a acompañar todos los procesos en este sentido, propongan el propio político, de qué propongan, sino que quiero proponer otra cosa más, que cada uno de los representantes del pueblo que conforme en este cuerpo intenten colocar una audiencia con el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires o con el señor ministro de Salud, eso sería a determinado por nosotros, para que nosotros escuchemos de boca de ellos cuál es la posibilidad que tiene concretamente en cuanto a lo económico, en cuanto a la posición del personal, de profesionales y demás, porque evidentemente se va a grabar esta situación, no hay ninguna señal que diga que esto va a mejorar, no hay ninguna señal evidente de que se tome iniciativa como para corregir esta situación. Y si tenemos en cuenta, como así lo planteaba también Gonzalo Cáñez, de que el tiempo que otoño y invierno se tienen, habitualmente, y ocurre todos los años, y incrementa la cantidad de chicos con diversas patologías, y la situación que tenemos por delante es más preocupante, es sumamente grave. Y no está a los problemas de la solución. La solución es lo que va a tener que ver con la correcta utilización de los recursos exigentes, como decía Riva Unán, y eso es correcto. Esa es responsabilidad del intendente municipal. Hay zonas que están desprovinciales, y zonas que los proyectos profesionales, y como recién hemos hecho ya instaladas construidas, que todavía no son las puertas en funcionamiento. Esa es responsabilidad del intendente. Pero, vayamos todos como representantes del pueblo, conformados por distintos grupos de este consejo, busquemos dialogar con los verdaderos responsables del hospital que hiciste lo que se instalan, que son las dos prioridades provinciales. Me parece que allí vamos a tener un panorama más acero, de que ojalá que el intendente de mis gestiones, como yo me lo he explicado, lo que resultaba es inmediato, porque evidentemente esto requiere soluciones inmediatas. Si no estamos poniendo a toda la población de este narco, y en particular a los niños, en una situación de extrema realidad. Así que pongo como opción, y esto quizás lo podamos dialogar con los temas allá de esta sesión, para tratar de establecer una audiencia, una visita a la provincia de Buenos Aires, a La Plata, para establecer contactos con nuestras autoridades, y nosotros, como representantes del pueblo, traer aquí una respuesta, o un panorama, de lo que se pretende hacer con el centro de atención de la salud de la señora Borregues, y justamente con los servicios a nuestra población. Más allá de que sabemos que es intencional, y los pacientes que aquí, como vosotros, no solamente son intencionales, pero pensemos en nuestra gente, y agotémonos a esta tarea, quizás, de alguna forma, de lograr una respuesta efectiva, concreta y urgente. Nada más. Sí, el doctor, el consejero Eduardo Rodríguez. Sí, nada más que, para reiterar lo que decía el consejero, a ir de un año, que nosotros sí consideramos que para nosotros también es un fracaso en no tener las soluciones para la gente que necesita de los vitales. Somos parte de la sociedad, estamos aquí representando la sociedad. Creo que hoy, después de que, como bien decía el doctor Aguero Mundani, después del salve de un año, nosotros sentimos también, y la política fracata en cuanto a la salud, también para que estamos nosotros por contentos, estamos haciendo y no logramos. Pero hoy, creo que es una de las sesiones más importantes que tuvimos en cuanto a los distintos toques que se dio desde los distintos sectores políticos y representantes. Creo que esto va a provocar y no es muy importante todas las soluciones que foran, pero lo digo obteniendo que si nosotros no tenemos nada, si no conseguimos que los responsables hagan lo que tienen que ser también para que estamos nosotros bien, si es el chat. Se pone en la asignación del doctor para la aprobación del proyecto de comunicación y se pone el expediente 4050-5208 lo que esté por la firmación si no se levanta más aprobado por la actividad. Punto número 12. Proyecto de resolución que nos aprobó que es la actividad por el sí.